Buenos días, buenos días, mis queridos niños. ¿Cómo se levantaron el día de hoy? Con las pilas bien recargadas para una clase más, consumís bien. Siempre vamos a empezar rezando. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Darles gracias a Dios por estar sanos, por estar bendecidos en compañía de nuestros padres que nos brindan todo su amor, todo su cariño. No nos falta nada en casa. Tenemos un techo, tenemos una comida. Estamos llenos de felicidad. También pedirle a Diosito por todos los niños y por toda la humanidad para que les libre de este virus y pronto se acabe para poder retornar a clases. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ahora, con las manos bien limpias, vamos a empezar nuestra clase encima, debajo. Encima, debajo. Para ello, te voy a presentar un hermoso video. Vamos a verlos todos atentos. Encima. Debajo. ... ... ... ... ... ¡Suscríbete al canal! ¡Uy! Parece el trozo de un mensaje. ¿Dónde estará el resto del mensaje? ¡Mira, mira! Encima de la mesa parece que hay otro trozo. Parece que siguen faltando trozos. Vamos a buscarlos. ¿Nos ayudáis? ¡Sí! ¡Sí! ¡Mira, Pulpo! Hay un trozo del mensaje debajo de la silla. Pulpo, falta algún trozo más. Busca por la cama. Parece que encima de la cama no hay nada. ¿Dónde estará? ¿Alguien sabe dónde está? ¡Debajo! 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 ¡Debajo de la cama! ¡Eso es, Pulpo! ¡Está debajo! ¡Debajo de la cama! ¿No lo ves? Vaya, vaya, vaya. Ya casi está el mensaje entero. Pero parece que falta otro trozo. Busca bien, Pulpo. Pulpo, ¿no encuentras nada, Pulpo? ¿Y vosotros? ¿Veis algún trozo más? ¡Sí! ¡Ahí! ¡Sí! ¡En la mesilla! ¡En la mesilla! ¡Muy bien! ¡Busca en la mesilla, Pulpo! ¡No, no, Pulpo! ¡Encima no está! ¿Dónde puede estar? ¡Debajo de la mesilla! ¡Debajo! ¡Debajo! ¡Debajo de la mesilla! ¡Claro, Pulpo! ¡Es un mensaje sorpresa de felicitación! ¡Hoy es tu cumpleaños! ¡Felicidades! ¡Muy bien! ¿Y qué estaba haciendo nuestro amigo Pulpito? ¡Durmiendo! ¿Dónde? ¡Encima de la cama! ¡Eh! Luego sonó el despertador. ¿Dónde estaba el despertador? ¿Debajo de la mesilla? ¡Sí! ¡No! ¡Encima de la mesilla! ¡Muy bien! Veo que han estado atentos. Ahora, vamos a seguir con las preguntitas. Dile, ¿qué estaba buscando Pulpito? Estaba buscando unos mensajes, unos papelitos conteniendo un mensaje. El primer mensaje, ¿dónde estaba? ¿Sabes? Encima de la cama. ¡Muy bien! El segundo mensaje. ¿Dónde lo encontró? Encima de la mesa. Tercer mensaje. ¿Dónde lo encontró Pulpito su tercer mensaje? ¡Debajo de la silla! ¡Debajo de la silla! El cuarto mensaje. ¿Dónde estaba? ¡Debajo de la cama! Y por último, el quinto mensaje. ¿Dónde estaba? ¡Debajo de la mesilla! ¡Muy bien! Juntó estos cinco mensajes. ¿Dónde los colocó? Encima de la mesa. ¿Y qué es lo que encontró? ¿Qué decía este hermoso mensaje? Era un mensaje de cumpleaños. Era su cumpleaños de Pulpito. ¡Qué contenta y feliz me siento cuando es mi cumpleaños! ¡Muy bien! Vamos a ver más ejemplos de encima, debajo. Encima, debajo. ¡Muy bien! Miren, acá les he traído dos lindos amiguitos. Una manzanita. ¿De qué color será la manzana? Rojo. Y un gusanito. En la primera imagen, el gusanito, ¿dónde está? ¿Encima o debajo de la manzana? Estará encima de la manzana. Y acá, ¿dónde está mi gusanito? Debajo de la manzana. Vamos a ver otro ejemplo. Miren mi sillita. Mi lindo monito. Simón dice, Mis, monito, encima de la mesa. Ahí está. Simón dice, monito, debajo de la silla. Lo colocaré acá. Simón dice, encima de la silla. Debajo. Encima. Muy bien. En casita, también practica con mamita, ¿no? Busca un juguete, colócalo encima de tu mesa. Y debajo de la mesa colocas tu pelota. ¿Sí? Vamos a ver si has aprendido la clase de hoy, encima, debajo. Vamos a escuchar y a bailar con una linda canción. Bajo de un botón, que encontró Martín, había un ratón, ay, qué chiquitín, ay, qué chiquitín, tin, tin. Era el ratón, que encontró Martín, bajo de un botón. Bajo de un botón, que encontró Martín, había un ratón, tontón, ay, qué chiquitín, tin, tin, ay, qué chiquitín, tin, tin. Era el ratón, que encontró Martín, bajo de un botón, tontón. Tarea, tareita. Vas a buscar en tu libro de habilidades matemáticas, la página 33. Vas a reportar las dos imágenes. Vas a colocar al niño encima del saltarín y las zapatillas debajo de la cama saltarín. Seguimos tu libro de habilidades. Vas a punzar tu punzón. Vas a coger tu punzón siempre como una pinzita. Debajo vas a poner tu tablero para punzar. Si no tuvieras tablero, pones un tecnopor grueso, lo colocas y vas a ir punzando. Si no tienes punzón con un lapicero que ya no tiene tinta o un crochet, vas a ir por todos los puntitos rojos, uno por uno. No vas a hacer rápido. Uno por uno, ¿no? Y lo vas a punzar debajo. Colocas, una vez que lo hemos sacado, colocas pedazo de papel lustre. Ahora, en la parte de arriba, de encima, encima, vas a colocar, vas a dibujar una mariposita. Otra mariposita. Y debajo de la flor vas a dibujar una mariquita. Muy bien. Les tomas fotos ambas tareas y me las envías al WhatsApp y al correo. Nos vemos mañana.